El ocaso llega, el agua dormita, hay en el ambiente silencio de remita. La tarde está triste, porque estoy sin ti, y llora mi alma, porque te perdí. Toda la tristeza brota en mi existir, dándole a mi vida ansias de morir. Y apuro la prueba del dolor cobarde, para seguir soñando con la tarde. Para seguir soñando con la tarde. El ocaso llega, el agua dormita, hay en el ambiente silencio de remita. La tarde está triste, porque estoy sin ti, y llora mi alma, porque te perdí. Toda la tristeza brota en mi existir, dándole a mi vida ansias de morir. Y apuro la prueba del dolor cobarde, para seguir soñando con la tarde. Para seguir soñando con la tarde. Gerardo Valentín, excelente tema. Tú, ¿me comentabas algo? A ver, Gerardo, se venga por acá, por favor. Porque, fíjate que Gerardo dice, que el amor es cobarde. Y nosotras las mujeres pedimos, y pedimos, y pedimos amor. Y nos cansamos de eso, de qué te pedí. ¿Y tú qué recomiendas para eso? Bueno, yo diría, ¿qué te pedí? Ok, vamos a hacerlo entonces, vamos a hacerlo. La, 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 la. ¿Qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no es...